Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo la alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo, y si me falta la voz Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma, y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo, y si me falta la voz Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Y quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla ¡Viva! Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Tan humilde Tú eres la luz Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida Esperanza de vida Esperanza de vida eres tú Viene a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Eres asombroso Padre me Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir Que eres mi Dios Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Padre me Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Tú eres asombroso Oh, Jesús Tú eres asombroso Oh, Jesús Bendito